Buenos días, gracias por venir. El tema es el siguiente, el tema es que pues digamos que nosotros por ley, creo que no lo tienen claro, es que nosotros no tenemos pues que hacer un proyecto de reconversión de esos vehículos. Sin embargo, pues eso fue un compromiso que yo asumí y el proyecto lo estamos haciendo para radicarlo ante la Secretaría del Gobierno del Departamento para ver si podemos encontrar unos fondos pues que nos puedan hacer a llegar y pues nosotros también sacar unos fondos de la Administración Municipal para llevarlo a cabo. El tema de la escombrera, ¿qué es lo que sucede? El tema de la escombrera nosotros lo hemos estado manejando. El problema es que el predio no nos da, la CAR dio primero el permiso y ahora nos dice que no. Entonces estamos buscando un plan de choque, el plan de choque fue encontrar cinco predios que estamos buscando con el Secretario de Urbanismo donde vamos a hacer el plan de manejo y vamos a disponer los residuos temporalmente. Sin embargo, es de aclarar pues que la ley salió, la disposición de escombros salió, nos dicen que debe ser dispuesto por una empresa constituida y demás, ¿sí? Ellos quieren que se aplique pero pues no nos dan la solución. Entonces, ¿qué estamos en este momento con ellos? Concertando, ¿cierto? Ya ellos han cargado los escombros, ellos ya saben cuántos kilos pueden llevar, ellos ya se lo saben de memoria. Lo que pasa es que ellos desconocen de cierta manera eso, pero ellos ya saben que no pueden cargar más de 500 kilos, que cuando es de dos ejes es tanto peso, que cuando es de un eje es de tanto peso. Esos ya lo saben, por eso también hay un censo de ellos, el censo se hizo de los caballos, tanto de los caballos como de los vehículos como tal, de las zorras pues como tal, ¿sí? Para eso hay placas, para reconocer cuáles son los del municipio y cuáles no. Ellos nos están denunciando que hay gente de otros municipios, pues tendremos que tomar las medidas adecuadas, mientras con ellos acá diseñamos un plan de choque, un plan de trabajo, pues porque tampoco podemos llegar de un momento a otro a vulnerar sus derechos, eso es evidente. Entonces tendremos que ir trabajando poco a poco con ellos en ese tema. En cuanto a eso, pues el censo de los caballos, nosotros ya lo hicimos, nosotros todos los ejemplares tienen un microchip, nosotros les estamos haciendo una revisión cada tres meses para evaluar la sanidad de los animales, de hecho pues la primera vez que se hizo yo no estaba ahí, pero pues yo presté mis servicios y se revisaron los caballos y yo mismo saqué unos de circulación, ese día sacamos como 10 de circulación porque son yeguas que estaban preñadas y demás, y esas no pueden trabajar y ellos ya lo saben. De hecho ellos accedieron a que se sacaran y pues no las he vuelto a encontrar. En el registro fotográfico de nosotros no están. Entonces pues básicamente son cosas que tenemos que ir manejando poco a poco, tenemos que pues mientras que ellos van trabajando, nosotros vamos cuadrando pues el tema de dónde va a ser el predio, dónde vamos a disponer, si hay necesidad de poner unas rutas y demás, que ellos tengan los horarios porque ellos también tienen un horario presente. Entonces tenemos que adelantar también una reunión con ellos para que ellos vuelvan y verifiquen la norma, vean la norma y vean en qué condiciones pueden trabajar mientras nosotros buscamos otra oportunidad. Bueno secretario, por otro lado el tema de las personas que tienen de pronto escombro en su casa, están en construcción y lo sacan para que ellos lo recogen y también pueden ser causantes de multa, ¿qué se le dice a ellos? ¿Cómo se va a manejar ese problema? Lo estamos revisando también con la Secretaría de Urbanismo porque le compete pues más a ellos que son los que entregan la licencia, a ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a aplicar, en teoría pues estaríamos, ellos deberían solicitar que sea alguien competente, idóneo para ese manejo de esos residuos, pero pues también tenemos la problemática, tenemos ahí dos problemáticas como usted mismo se acaba de dar cuenta, o sea tenemos la problemática de las licencias, que entregamos las licencias y que nos dicen que tenemos que pedir una empresa y también tenemos la problemática pues de que ellos viven de eso, entonces ahí es cuando tenemos que articularnos y dar un plan de choque y un plan de manejo. Bueno, ya se dieron plazos para el tema de la escombrera, ¿cuándo podremos tener solución al respecto? Bueno, pues vamos a evaluar el tema, aquí hay un compromiso en ocho días de evaluar el tema de los predios, de saber qué vamos a hacer con los predios y cómo los vamos a trabajar, entonces pues el compromiso platente en este momento es de ocho días para verificar cómo vamos a trabajar aquí con los predios, porque en este momento en ninguna parte de la sabana tenemos escombrera, solo en Mosquera y es la única habilitada y obviamente ya solo pueden entrar pues vehículos de carga pesada. Secretario, hay un ruido grandísimo en redes sociales sobre el tema del matrato animal y sobre el maltrato que pronto presuntamente son víctimas de estos animales, ¿cómo se controla eso de su secretaría? Bueno, mire, a nosotros nos llegan las denuncias y yo pues sí invito a la gente que una cosa es las redes sociales y una cosa es lo que se ve en redes sociales, pero pues yo creo que la gente tampoco tiene en cuenta que nosotros revisamos esos animales cada tres meses, cada tres meses si tienen heridas van a salir de circulación, si no tienen microchip se lo ponemos, que si las yeguas están gestantes hacemos la revisión, para eso tenemos ecógrafos, entonces yo les invito a las personas que ven que de pronto se evidencien estas actividades de maltrato animal, pues digamos que en redes se genera un boom, pero pues si llegan directamente a mi secretaría, si llegan a nuestros teléfonos, pues nosotros podemos acudir, verificar directamente con ellos que ellos están en un censo que tenemos e ir directamente con ellos a ver qué pasó con los animales y les podemos exigir que los saquen ahorita del trabajo si las condiciones o el daño están, los animales están muy afectados, para eso pues tenemos un equipo de profesionales, entonces yo pues muchas veces he visto que las fotos y demás y de pronto también de ellos viene esa misma queja que les sacan fotos en todo lado pero que no están cargando más del peso, pues la gente tiene que saber que pues hay unos pesos adecuados que los animales en este momento pueden cargar, entonces eso también es importante porque pues digamos que los ven en todo lado y no, que esto no se puede y que no se puede y en este momento pues tenemos que hacer un plan de choque porque pues también estamos, como le digo, tenemos dos situaciones, el trabajo de ellos, la ley y todo lo que tenemos que hacer cumplir. Pues que tal, muchas gracias. No, a usted muchas gracias.